Hola penquistas, hola chilenos, hola a todo el mundo Este va a ser un video en el cual voy a... Le voy a hacer un plugin que es para Inventor en cualquier versión 2018, 2017, 2016, 2015, incluso una versión más baja Este plugin es para hacer hilos roscados Como todos sabemos que en Inventor el hilo es representado Mediante una JPG o una rosca cosmética que se llama Que no aparecen los filetes del hilo Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dejar ese plugin Lo vamos a instalar en Inventor y lo vamos a trabajar sobre él Lo primero, vamos a la parte de pieza Aquí está con la pieza estándar Entonces cuando uno hace una barra que tiene un hilo Por ejemplo, aquí hay un círculo Vamos a colocar un métrico de... podría ser de 4 Lo vamos a instruir Y vamos a colocar unos 20 milímetros de altura Esa es una barra, ¿no es cierto? Que va a tener un hilo en su longitud Entonces, acá en vista Lo vamos a colocar en estilo con arista Acá el estilo se ve rojo porque es una modificación que uno puede hacer en Inventor Para hacer la rosca en el software Aparece acá rosca, ¿no es cierto? Marco el cilindro y aparece una rosca cosmética que es una JPG Que simula el hilo de la barra Bueno, acá aparece la especificación Un métrico 0.4, ¿no es cierto? Esto significa que la distancia entre hilo y hilo O sea, entre la altura del hilo Son 0.4 milímetros Aquí también está 0.5 Ahí se hace más tupido ¿No es cierto? La distancia o el paso entre las dos crestas del hilo Si nosotros aplicamos, ¿no es cierto? Ahí se puede ver hilo Esto lo voy a guardar En el escritorio voy a colocar en pieza M4 por 20 Voy a colocar M4 por 20 en el escritorio Obviamente, si uno lo ve de lado no se ve que un hilo Es una JPG Vamos a dejar el plugin ahora Esto está independiente si es un ensamble o una pieza Está acá en herramienta Autodesk Aplicación Manager Significa que uno puede bajar aplicación o plugin Para Autodesk Sea 3D Studio, Fusion 360, Inventor Y todos los software de CAD CAM Que pueda tener la plataforma de Autodesk Entonces lo vamos a pinchar Acá aparece que hay una solamente Que viene por defecto en Inventor No tengo idea para qué sirve Nunca lo he ocupado Pero lo que vamos a hacer Vamos a ir al sitio de las aplicaciones de Autodesk Ahí se va a abrir Y aparecen muchos plugins Algunos son de pago Otros gratis Otros por versión de trial Etcétera, etcétera Entonces, si ustedes quieren explorar Acá está Inventor Acá está Inventor Y ahí pueden ver todos los plugins Que son absolutamente gratis Para la aplicación que ustedes necesiten En este caso Vamos a ir a Inventor Y vamos a ocupar esta que está acá Que se llama Cool Orange La vamos a abrir Entonces está para 3264 bits En inglés Y lo que está haciendo Aquí está la figura Que de una rosca cosmética Que es una JPG Pasa un modelo físico Que imita el roscado Que nosotros necesitamos Aquí en este otro screen ¿No es cierto? Aparece el icono del programa Y acá aparece En este caso Treat significa hilo La distancia O los espesores que uno necesite Entonces Lo vamos a descargar Ahí lo vamos a guardar Lo vamos a ejecutar Lo instalamos Ahí se está instalando Está listo Esto lo vamos a cerrar Aquí se ve Dentro del Inventor Y la aplicación del Manager Se ve que Está encalado Pero no aparece acá Acá debería aparecer Cool Orange Una palabrita ahí Entonces esto Lo vamos a cerrar Inventor De raíz Lo cerré Entonces una vez Una vez que lo vamos a abrir Nuevamente Esperemos que se abra Debería aparecer arriba En el banner Cool Orange Vamos a abrir Vamos a abrir la pieza De la barra Vamos a abrir acá Aquí debería aparecer La barra del M4 Por el 20 Y si se fijan Acá aparece una pestaña Que se llama Cool Orange Que es el plugin Que nosotros instalamos Entonces lo vamos a abrir Aparece el icono Aparece una pestaña Una ventana Donde aparece La parte del software Nosotros en este caso Tenemos que reemplazar El hilo cosmético Que está acá Por un hilo físico Mascamos rosca Que es la que hicimos acá Entonces dice Pitch El paso El hilo estándar ¿No cierto? Ya sabe que es M4 Entonces hacemos un OK Y ahí el software Empieza a programar ¿No cierto? Y reemplaza la rosca cosmética Por una física Ahí se puede ver ¿No cierto? Que ya lo cambió Y es lo que necesitamos Entonces ahora Por ejemplo En vista ¿No cierto? Lo colocamos en vista Con la arista Ahí está nuestra Nuestra rosca Esto lo guardamos ¿No cierto? Vamos a abrir ahora Un archivo de dibujo Para Para migrar esta pieza Y ver como Como se va Aquí en el plano Entonces Lo importante acá Vamos De pasada Voy a aprovechar Para mostrar Una herramienta Que es dividir Entonces vamos A abrir un archivo base Ahí está la rosca Lo voy a colocar Acostada Esta 5x1 La voy a hacer Más grande Vamos a hacer Una cosa 20x1 Por ejemplo Ahí está Muy grande Pero para el evento Del ejercicio Esto lo va a servir Vamos a colocar La segunda alternativa Que es Vista Sin vista Hidden ¿No cierto? O sólida Y con el sombrado respectivo Aceptar Ahí está la rosca Entonces ahora Vamos a ocupar Esta herramienta Que es dividir Entonces La voy a marcar Entonces lo que hace Lo que hace Un preview Es a piezas A piezas muy grandes Que son Puede ser un ensamble Una barra cilíndrica Que se yo Y yo quiero tener Un mayor detalle Yo puedo dividir La pieza En dos En una rotura Que se hace Y esto Y esto me puede Me puede representar De mejor forma Lo que yo quiero comunicar Entonces Yo voy a marcar ahí Por ejemplo Y ahí se ve que Hay una línea Que se está desplazando Hacia la derecha Y la voy a estirar Por acá Entonces ahí ¿No cierto? Se puede ver Que hay una rotura Y yo una La podría Contrar de esta forma La podría dejar Más a la derecha Más a la izquierda Si quisiese Pero lo común Es dejarla Aquí al medio Entonces Se pincha El puntito verde Y lo dejan acá Ahora Esta pieza Esto 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 Está normado Tenemos que acotar Entonces La cota sería El largo ¿No cierto? De esta barra Que son 20 milímetros Y el ancho Debería ser Un métrico de 4 Por un hilo De 0,5 Entonces Vamos la cota Acá arriba Ahí Acá Entonces dice 4 Que es lo que necesitamos Siempre esa cota El hilo exterior Ocultamos esto Y colocamos Con mayúsculas M4 Por 0,5 De paso Ok Ahí mira Ahí se corrió esto Vamos a ver Cómo lo solucionamos Lo vamos a cancelar Mejor Con derecho Suprimir Entonces de nuevo Ahí Y Entonces Eso Puedo colocar Aquí al lado M4 Esos decimales Los puedo dejar Por 0,5 De paso Si nosotros Quisiéramos cambiar esto Doble clic Ahí no se puede borrar Ahí sí Ocultarla Colocamos 4 Ahí estaría la rosca lista Es una rosca cosmética No es cierto Y queda ok Ahora Vamos a hacer otro ejercicio Vamos a usar Ahora vamos a ocupar A ver Vamos a agregar otra hoja Y vamos a tirar un perno Claro Perdón Esta pieza Nosotros la inventamos Pero vamos Vamos a ver Un perno Del contenido Del centro de contenido De Inventor Donde uno baja Piezas De raj Que se yo Entonces lo primero Vamos al centro de contenido Y vamos a buscar Un perno A ver Esta es hexagonal Ya busquemos un métrico Que está ahí Lo pinchamos Aceptar Ahí aparece la medida Dice un métrico 1,6 Bastante pequeño Vamos a ocupar Un métrico de 4 ¿No es cierto? Pura una longitud nominal Aquí 8 Significa El largo Aplicar Ahí tenemos Nuestro Nuestro Pendo El centro de contenido De Inventor También arroja Esta rosca cosmética Entonces lo que tenemos Que hacer Lo voy a cancelar Lo que debemos hacer Es cambiar Es cambiar Esa rosca cosmética Para una rosca física Lo primero Es que Este Este roscado Que está ahí Lo voy a abrir ¿No es cierto? Ahí está abierto Lo voy a guardar Perdón Lo voy a guardar como ¿No es cierto? Tal cual el nombre Aparece ahí En este caso Se está guardando En la carpeta de Inventor Nosotros lo vamos a guardar En el escritorio Para después Pasarlo a otra carpeta Entonces Esto que acabamos de guardar Ya está en nuestro escritorio Si nosotros Cerramos esto ¿No es cierto? Ahí está El del El centro de contenido ¿No? Esto lo vamos a bajar Entonces Ahí está nuestro perno Lo voy a abrir Para asegurarme Entonces Para colocarla Nuevamente Esa rosca física El Inventorio Que son las variables Que uno construye Un perno Que uno los puede cambiar Y se cambia toda la estructura Tenemos que suprimirla O eliminarla Entonces las seleccionamos A las tres Y las vamos a suprimir Lo vamos a guardar esto Entonces La rosca que está acá Si yo la Edito la operación Me dice Que es una longitud La especificación Es un metro de 4 Por 0,7 ¿No es cierto? De paso Ok Esta la vamos A eliminar Ahí está Desnudo la pieza Y ahora ¿Qué es lo que era? Colocar una El Curve Orange A ver si funciona Aquí no está funcionando ¿Por qué? Porque yo eliminé La rosca Entonces vamos a ir Para atrás Vamos a roscar nuevamente A todo el largo Tiene dos Longitud 10 ¿No es cierto? Métrico 4 Aplicar Entonces ahora Al Curve Orange Ahí Marcamos la rosca Ahí está Ok Y ahí se puede ver Que ya está Lista ¿No es cierto? Ahí está Lista la pieza Esto Volvemos acá Y guardamos El dibujo Ahora Si yo voy ¿No es cierto? Al plano Coloco la vista Claro Ahí está Lo voy a dejar Un poco más grande Unos No lo vamos a dejar En ese tamaño Mejor Perdón De nuevo Recuerden Ahí Esto si tienen Que acotar Es La altura Del hilo Entonces aquí es Por 0.7 Si no me equivoco Ocultamos Métrico Métrico de 4 Por 0.7 Ahora vamos a ver El alto Del hilo No sé Aquí están Los 8 Ok Ahí está La explicación No hay nada más No hay nada más Que acotar En este perno Porque está Normalizado No es cierto Si nosotros Hacemos Una lista De piezas La marcamos No es cierto Ok Lo colocamos Aquí abajo Ahí te dice El modelo Bueno Obviamente La altura De 8 Que está acá No es cierto Que es un Pernométrico Una cabeza Sagonal Etcétera Etcétera Entonces Ya saben Ya saben Que Con Cool Orange No es cierto Podemos hacer La rosca física Y algo para terminar Aquí se pueden ver Que aparece Un color rojo Sobre la figura Cuando estoy En el estilo visual De sombrero con arista Si yo quiero cambiar esto A otro color Se va a dar Archivo Opciones Colores Visualización Acá en visualización Por defecto Los bordes Es de color negro Pero acá en configuración Un color Los pinchan ahí Y pueden cambiar Que color Que ustedes necesiten Para resaltar La figura De la arista Aplicar Cerrado Se fijan Ahora está en verde Bueno amigos Eso sería Todo Espero que disfruten Más adelante Van a ver Otros plugin Que voy a estar Testeando Este es Una choreza En realidad Pero igual Para que A veces La comunicación De inventor No es muy fluida Este caso Les podría servir Muchas gracias Y buenas tardes